Bueno, arrancamos pensando la cosa, es como un espacio donde nos proponemos conversar sobre el presente desde un lugar relativamente inactual. Y por eso nos proponemos una serie de problemas y arrancamos con el humor, básicamente. Y queremos pensar el humor y la risa porque nos gusta imaginarnos como seres inadecuados que no coincidimos con nosotros mismos y como bichos que no tenemos gran destino. Y en esa inconclusión que es constitutiva, cuando excedemos la creencia necesaria para sostenernos en el mundo y nos ponemos un poco solemnes, bueno, el humor viene a desbaratar un poco esa operación y a desarmarla y nos descubre impostados, nos descubre exagerados y nos descubre en nuestra voluntad de poder y en nuestra voluntad de imposición de esa impostura en el mundo. Y aparece la risa, que aparece como una suerte de trance, como una especie de ruido que sale de las entrañas y que alivia, porque sentimos que, bueno, no tenemos que sostener tanto. Y en esa condición del alivio también la risa se emparenta con el llanto. Y quería, bueno, empezar esta charla de esta manera, decir... Vos ya dijiste, todo ya... Ya está, nos podemos ir, Pedro, directamente. No, quería ver qué les provocaba todo este discursillo. A mí dos cosas, pero vamos a empezar que arranque. Bueno, dale. Recién estábamos hablando con Pedro y surgió el tema de las cenizas, de llevar cenizas de muertos. Lo cual hay en la historia del humor, hay como dos grandes escenas sobre eso, ¿no? Las películas. Una, la de La Nave Va, cuando los tipos tiran la ceniza contra el viento y se les viene la cara mientras están cantando ópera, que está parodiada en El Gran Le Bosque. La escena es muy cómica, ¿no? Y a mí me llama la atención, digo, me hacía acordar una frase de una amiga mía que una vez le dijo a la hermana, dice, ¿te acordás cuando murió mamá? ¡Qué risa! Casi nos morimos de risa. Porque la encuentran muerta a la vieja y a las minas les agarra un ataque de risa. Cuando la ven muerta. Entonces pensaba esa vecindad, ¿no? Entre la risa y la muerte. A mí me da la sensación, tengo la impresión de que siempre cuando nos reímos nos estamos riendo de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Nos reímos de la inadecuación nuestra en el mundo. Claro. Es decir, al reírnos de la muerte nos reímos de la inadecuación nuestra en el mundo. Digo la risa carcajada, no, la sonrisa. La risita de la comicidad, la risita del pensamiento, digamos. Digo la risa carcajada. En ese sentido, Pedro, muchas gracias, loco. Qué manera de reírme a carcajada con ustedes. A mí cuando vos contaste esa escena, a mí me advirtió mucho. Y yo las veces que he tenido que tirar cenizas, precisamente me fijaba mucho de dónde venía el viento. Y no solo me pasó eso, sino que recuerdo cuando llevé la ceniza de mi viejo, que íbamos con mi hermano y advertimos, mi viejo era metalúrgico y nos proponía una metalurgia hasta el final, porque de pronto dijimos, che, tiene unos tornillos de cruz, que son los, siempre me confundo si son los Parker o los Philips. Los Philips. O sea, nosotros íbamos a llegar al lugar a tirar la ceniza y no íbamos a poder abrir la caja. Sí. Entonces nada, tuvimos que parar, bajarnos el subter, ir a una ferretería, comprar, hola, qué tal, yo con el bolsito. Sí, tornillo, ¿de qué medida? Bueno, más o menos, a ver, pero sí, funciona. Tuvimos con el tornillo. Ya la segunda vez cuando fui a tirar la ceniza de mi mamá, ya íbamos con un destornillador, con el equipo. Y siempre que aparecen estas escenas, apareció un momento de risa, que no tiene que ver con la humillación del muerto, ni tiene que ver con el dolor. Es como algo que corre paralelamente, porque de ambas cosas que dijeron, el humor tiene como dos sostenes claros. Una es venir a decir, bueno, todo esto no es tan, no lo podemos sostener. Y un abandono de la lógica por el cual decimos, me reí como un idiota. La satisfacción de reírse como un idiota, nadie dice, me reí como una persona inteligente. Me reí como un genio o me reí como un intelectual. Sí puede haber una risa intelectual que no termina de explotar porque está contenida. Claro, eso es a lo que yo me refería, la risita inteligente. Claro, que es como la que aprueba. La que aprueba y se restablece ahí el pacto narcisista. Yo soy tan inteligente como vos que está provocando la risa. Esa risita inteligente. La aprobación del ingenio del otro. Exacto. Y a la suerte reformando el mío. Claro, claro, claro. Yo digo, cuando uno se muere de risa, hay esa expresión, que es paradójica, me morí de risa. Yo también dice, la gente dice, me cago de risa. Me cago de risa también. Que es el descontrol. Claro, pero la muerte está relacionada con cagarse encima. Los tipos que los ahorcan se cagan encima, los tipos que tienen infarto se cagan encima, etc. Sí, sí, porque es insultar. Entonces, a mí me parece que ahí hay una vecindad que está buena pensar. Está bueno pensar y pensarla para que estalle. Y trazar esa diferencia, porque a mí me parece que en esa risa, que es esa risa a carcajadas, es siempre colectiva. Esa risa no es individual. Siempre te reís con otro. Puede estar presente o ausente el otro. Pero siempre te reís con la comunidad. Te reís con los demás. ¿Qué es lo que provoca el programa de ustedes? Gente que se juntaba a verlo, para reírse juntos. Gente que compartía. Y decía, che, ¿viste la de Capuzotto tal? Ah, ja, ja. Y se empezaron a cagar de risa. O a morir de risa. Fuera. No estaban viendo lo que provocaba la risa. Pero siempre esa risa es colectiva. Para mí, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que la gran obra sobre eso está cristal en español, que es el Quijote. Vos con el Quijote te morís de risa. Y te reís a carcajadas. Te reís con la comunidad, no te reís solo. A veces ocurre, y vos fijate, que ahí está la idea de la claque. La claque, la risa, lo que acompaña riendo y marcando que hay un chiste. Que creaba un clima. Tiene origen teatral. No es televisivo. Mucha gente dice, ah, los reidores de televisión. Los reidores de televisión, el origen es teatral. Las comedias. Una manera de empezar a laburar en teatro era, ya te estoy hablando del 1800, en los bodeviles. Era entrar como claque. O como claque. ¿Qué era? Te sentabas vos en distintos lugares del teatro. Y te reías. Te reías. Entonces, ¿qué le pasa al tipo que está al lado? Empieza a soltarse más, porque aparece la risa comunitaria. No solamente se da cuenta que es un chiste, o le informan que es un chiste. Sino que físicamente empieza a disponerse a reírse. Sino que físicamente se dispone a reírse. Y aparte lo alienta que se puede reír de eso. Yo, y esto no es una cuestión, una discriminación de clase. Pero existe lo que te voy a decir. Haciendo teatro, no es lo mismo la risa en un teatro en Pinamar que en un teatro en Florencio Varela. Y con esto no voy a ver si... No quiero hacer una, viste, un romanticismo sobre los... O una sociología. De nada. Hijo de puta y mierda y en todos lados. Pero sí es verdad que la risa que muchas veces que veíamos en Pinamar tenía que ver con una risa que, primero que era clientelar. Es decir, yo soy tu cliente, a ver si me haces reír. Y después ver a los costados, a ver si nos reímos. A ver quién se ríe. A ver si nos reímos o de qué nos estamos riendo. Un permiso que se va soltando. Los modales, las formalidades de burguesas que necesitan determinados permisos para soltarse hasta que en un momento se van y se relajan. De ahí que en un casamiento o en cualquier reunión uno entra y qué es lo primero que le dan. Una copa de vino o algo para decir, mira, negro, vamos a relajar rápido. Si no vamos a entrar en confianza, esta fiesta dura hasta las 5 de la mañana, no necesitamos 3 días. Entonces la gente ya se emboca 2 o 3 al cole y ya entra un poco más relajada. Y cuando íbamos a Florencio Varela o al barrio más de clase media baja, baja, más obrero, sin tanto modal, la risa es más bestial. ¡Guau! Había amor, ¿viste? Y es más permanente también. Sí, sí, porque ya está. Es mucho más permanente. Porque no está cuidándose... Porque, a ver, vamos a decir, la verdad, si vos no te estás riendo, y hay un grupo de gente que se mata de risa al lado tuyo, es molesto, porque uno no se está divirtiendo. O sea, uno está bueno cuando se divierte uno. Es la contracara del aspecto comunitario. Pero, a ver, vos vas a una playa o a un bar o a cualquier lugar a leer... Voy a leer, me pongo a leer el artículo Horacio González, ¿no? Y estoy concentrado en eso. Y en la mesa del lado vienen 6 personas y empiezan a golpear la mesa. Y a reírse de cosas que vos no entendés, porque son su humor. O sea, sobre todo los adolescentes tienen un humor propio, porque son sus experiencias. O sea, ¿te acordás de mamá cómo nos matamos de risa? Es lo que le pasó a ellos. No es un chiste trasladable, es un humor propio. De la misma manera que hay un montón de chistes que son trasladables de acá a España y de acá a Bélgica, y hay un montón de chistes que no los podemos ni siquiera trasladar de capital a venado tuerto. Yo siento que igual hay codificaciones, hay barreras que tienen que ver con trayectorias de vida distintas, generaciones, etcétera, lo que estás nombrando. Pero también tengo la sensación que lo que decía Rubén tiene que ver con algo contagioso del humor. A mí sí me ha pasado, por ejemplo, de estar en una situación donde se están cagando de risa y yo no tengo idea de qué se ríen, y sin embargo hay algo que me contagia más corporal, digamos, de la risa. Claro, pero también parece que ahí también aparece algo que estaría bueno, digamos, se me ocurre ahora que tal vez en esta línea más de lo que venía pensando que se trata de dos tipos de inteligencia distintas. Cuando uno dice la risita inteligente a cuando uno dice la risa como inteligencia del cuerpo, como descarga emocional del cuerpo, como inteligencia vital. Como una necesidad, como una necesidad de conseguir alivio. De hecho, la gente paga para que la hagan reír. Claro. Sí, sí, por supuesto. Va a un lugar, se toma un bondi, se baña. Y el consumo de risa es altísimo. Claro, se baña, se prepara, va y entra a un lugar. Y sin hacer eso, el consumo de risa es altísimo. Cuando vos hablabas de Florencio Varela, yo no tuve ninguna, hace como 15 años que vivo en obras, de distintas obras, en la casa, en la casa. En el momento de escuchar Pochi y Chávez, el negro Álvarez, ponen en la radio, traen... Y la identidad, claro. Se están cagando de risa todo el tiempo. O de lo que escuchan o entre ellos. El ritmo de la risa alivia y el laburo y genera como una energía colectiva y van por ese lado. A mí me parece que ahí hay como una inteligencia de otro tipo. Es una inteligencia del cuerpo, ¿no? Una inteligencia intelectual. Hay también una rebeldía. Vieron que... Bueno, hay un famoso libro de Freud sobre el chiste, pero en realidad, muchos años después de ese libro, escribí un texto corto que se llama El humor. Y lo que destaca fundamentalmente es la dimensión rebelde del humor. Ante un estado de cosas que puede ser ni siquiera necesariamente opresivo, sino la opresión del sufrimiento, digamos, en tanto nos oprime, nos acongoja, nos deja encasillados. Pero también un estado de cosas chato, digamos, indolente, que pareciera que la vida transcurre sin mucho sentido. El humor repone ahí como un desborde y en ese sentido una dimensión rebelde. En los hechos de diciembre, el jueves, el día que se arma el esperote en la plaza, creo que fue a un amigo que llamé y le digo, está mal la consigna, no es Macri, basura, vos sos la dictadura. A estos hay que cantarle, a estos putos le tenemos que ganar. O sea, porque estaban todos disfrazados de supermachos. O sea, digamos, ¿por qué no estamos recuperando en esta situación no solo el goce y el enfrentamiento, sino cagarnos de risa? Estos tipos son risibles. No son el fantasma dictatorial. Este es un mamarracho de supermacho lo que tenemos que enfrentar. Y lo que nos puede lastimar es que les cambies el escenario de la consigna. Que en vez de que se encuentren con una consigna de fútbol, digo, no sé si era acertado lo que estoy diciendo con respecto a lo político, pero sí era un síntoma de eso, de cómo la rebeldía en definitiva tiene que ver con un goce y con transformar al otro, en ese caso, en alguien risible. Con un elemento plebeyo también ahí. Claro, sobre todo al duro, al que se institucionaliza como serio, transformarlo en risible. A mí me impresionó esa situación también, esa sensación de que te podés reír desde el dolor. Desde el dolor de estar despreciado, de estar corrido de la sociedad. Sí, lo que también creo que igual hay que tener cuidado en que el humor y la risa en sí no tienen un valor específico y un solo sentido, en el cual... A ver, el humor es síntoma de inteligencia. No lo sé, yo conozco mucha gente muy seria, amarga, muy inteligente y conozco muchos estúpidos, graciosos y cómicos, que son tipos graciosos, es más, que es preferible hablar estupideces porque son graciosos en cuanto quieren hablar algo de verdad o en serio y te das cuenta que son imbéciles. Sí, sí, sí. Entonces no es automática, el traslado. No, no, no. Y así como la risa sobre alguien... Yo siempre recuerdo los apodos al profesor de la secundaria o las caricaturas del profesor de la secundaria, ¿no? Viste, el tipo... Entonces hay momentos donde la risa es un recurso que aparece desde la impotencia, guarda, es un síntoma también. No nada más que... Está muy bien lo que decís, los hacemos risibles. Sí, está perfecto. Pero ojo que también nos estamos riendo de aquello que no podemos... Así como nos reímos de la muerte, porque no la podemos doblegar, también nos reímos del rey. El bufón se podía reír del rey como una catarsis, pero tampoco lo podía doblegar. Entonces yo creo que ahí viene la confusión de que está bárbaro, hagámoslo risibles, pero no nos quedemos que con hacer los risibles... Por eso yo dije dos cosas, recuperar el goce del enfrentamiento, el goce del enfrentamiento, y como parte del goce del enfrentamiento, reírse. Como parte del goce del enfrentamiento. Exactamente. Yo lo que estaba apuntando, Pedro, era otra cosa. A salir de la visión sufrida, el enfrentamiento. No, pero para que... No lo estaba diciendo con... No, no, aportando... Aportándolo, sino por este peligro. Mira, estuve en Mar del Plata paseando hace una charla, no sé, en mitad de febrero. Voy y había, viste, los payasos de las peatonales, que son medio para adultos, medio payamercas, están ahí a los gritos, y haciendo chistes de Macri. Y la primera mirada es, ah, bueno, ahí está el chiste, el humor, y de pronto decía, está bien, pero se están riendo de Macri, pero no, no, no... Lo que puede provocar no vuelve para acá, no lo vamos a... No lo voy a recibir yo, no lo va a recibir. Ahí era un humor de la resignación del esclavo. Como una cuartada de la impotencia. Exactamente. El chiste que viene, y total, te van a romper el culo. Y total, que no solamente comenta la injusticia, sino te convence de que la vas a seguir viviendo. Y que es inevitable. La tradición, Enrique Pinti, si vos, más o menos. Poné, claro, que todo el tiempo... La tradición, Enrique Pinti. ...todos siempre vas a ser un pelotudo. Y somos los boludos, siempre nos van a garchar. Cuando te estén garchando, vas a pensar, qué lindo, soy un pelotudo. Claro, sí, sí. No, no, yo por eso decía, son las dos cuestiones, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con vos que la risibilidad sobre la situación viene a ser la misma en la cual los hermanos Marx o los tres chiflados van a un lugar de conchetos y les empiezan a hacer desastres y se cagan de la risa. Exactamente. Exactamente. Chaplin decía, en la película de Chaplin, hay una charla con Hoover, que el tipo le dice, ¿por qué usted pone todo el tiempo, usted le pega patadas a los policías en el culo? Y Chaplin le dice, porque la gente necesita reírse y ver que por una vez... Se le puede pegar patadas a los policías. Claro, claro. Eso fue eso. Y ahí era lo que más le molestaba. Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que gran parte de eso, y cuando te decía, gracias por haberme matado de risa todos estos años, estos últimos años, y haber podido compartir estas cosas con gente, si le viste la de Capuzotto, ¿cuál? Esta, uja, ja, y reírte sin estar viéndolo, sin estar solamente el recuerdo, compartirlo. Fue fabuloso lo que ustedes hicieron en ese sentido, en lo colectivo. Increíble. ¿Cómo piensan, cómo piensan, digamos, las últimas décadas, digamos, del humor? Ya que ambos, digamos, actuaron en distintas situaciones y contextos. Es decir, piensan en una relación entre la intervención humorística, porque estamos hablando de la risa casi como una dimensión existencial, pero también, bueno, el humor como una práctica, como una especie de profesión, artesanalidad, o intervención cultural, como se quiera. ¿Piensan condiciones de posibilidad en los 80, en los 90, en los 2000? Primero, de nuevo, hay algo que es ¿quién hace humor? O sea, el humor no es el, es también quien lo hace, o sea, no es el, no es lo mismo Rep que Nick, no es lo mismo Pinti que Sí, que el Negro Álvarez. Que el Negro Álvarez, y no es lo mismo ni Pinti que el Negro Álvarez que el Cadete, ni es que cada uno con, con su forma y su sentido, abrevan con humor que va con un sentido que es la carga que tendrán ellos encima hacia algo que es, o te lo modela la gente, o vos vas tratando de darle un sentido a lo que haces. Y en esto, te digo, hasta a veces he tenido discusiones con gente que hace humor político más específicamente, en la cual es, discusiones, no, intercambio pareceres en donde yo confío, con Diego trabajamos de una manera donde el humor primero tenemos que hacer reír y después confiamos que quienes somos y pensamos va a aparecer y otro que dice, no, voy a hacer chistes que hablen de esto y está bien, me sale paródico porque no quiero ser peyorativo con aquel que piensa que bueno, voy a hacer un chiste que nos acerque, no sé, 40 centímetros al socialismo, porque vamos a hacer un chiste que critique esto y esto, que lo podés hacer también, una especie de realismo humorista socialista. otra vez me contaron algo iluminador sobre eso, que ese fue el motivo de la pelea entre Oski y Landru, que a Oski no le gustaba como Landru dibujaba al Che Guevara y a Fidel Castro, no es hermoso para pensar en la historia del humor gráfico argentino, esa clave que Oski se enojó con Landru porque Landru dibujaba a Fidel Castro gozoso y al Che Guevara también, gozoso de su poder, igual que a Perón, él dibujaba políticos tristes y políticos gozosos, eran sus dos versiones, lo alde es triste, Kirchner era gozoso, esa es la diferencia y se enojó por eso, digo, ahí hay una clave, no solo para pensar los años 60, sino para pensar esta distinción que estás haciendo vos entre dos genios, dos genios indiscutibles, digamos, los tipos que no podés encontrarle argumentos en contra en su trabajo profesional. A mí me parece interesante eso que vos estás señalando porque me parece que marca un poco el territorio. Como si fuera un arco también, ¿no? Me parece que marca un poco el territorio también a mí, yo no sé si miría a los 80, hay muchísimo, podríamos hablar de muchísimo, pero me parece que en el 2001 aparece una emergencia nueva que va a sintetizar cosas que ya venían dándose, pero esa emergencia tiene como característica me parece el ataque y la desmitificación de los núcleos más resistentes del pensamiento bien pensante sobre todo porteño. Y me parece que esa avanzada la encabeza Diego como Pedro y la revista Barcelona. Y en las dos hay un componente autogestión, hay un componente autogéstico, como vos decís, gente que venía laburando empieza a formatear su programa, en otro caso empieza a formatear una revista, crean un núcleo resistente, ese núcleo resiste los pasos de lugares, los cambios de formato y van estableciendo un sistema crítico de esos valores. En ese sentido yo creo que la Nelly es una excepción en Clarín, porque también es como la inserción de ese aspecto en la casa del demonio, digamos, y que también es consecuencia del 2001. Es imposible pensar que Clarín haya tenido durante 14 años esa tira dibujada por Langer, ya eso es imposible, si no hubiese ocurrido el 2001. Nosotros, la primera reunión que tuvimos en Clarín con Roda, la única objeción que nos hizo fue que estábamos en Barcelona. La discutimos, pasamos y en simultáneo trabajamos todos estos años en Clarín, en Barcelona. Si vos lo pensás fuera del 2001, es imposible pensarlo. Pero cuando vos marcás ese momento donde el ponerse en discusión todo, porque es el que se vayan todos, la ineficiencia, abre un lugar para también probar otras cosas que están sucediendo por afuera y que, como decís vos, no encuentran por ahí, no encontraban en lugares oficiales que cada vez los hay menos, porque la segmentación, las redes van abriendo espacios por todos lados, podían condonar desde esa experiencia qué era humor y de qué se puede reír la gente o no. ¿Sí? O sea, qué es lo exitoso y qué es lo no exitoso. Entonces, obviamente que hay experiencias raras, siempre hablamos con Diego, vos fijate los uruguayos que aparecen con Telecataplum, Upumorpo y terminan con Comicolor con un bloque, en cada bloque Noemí Allen poniéndose en pelota. Sí, o dispersándose con Berugo Carámbula, sino Alcoyano, Alcoyano, transformándose en conductor. Eso le puede pasar a cualquiera, pero me refiero a algo que los mismos modelos de humor se van absorbiendo. Por supuesto. ¿Entendés? Entonces, vos fijate que es lo que podés vos proponer como humor o yo, que tuvimos menos prejuicios con algunas cosas, era impensado que lo haga Le Luthier. O sea, estaba bien claro que el humor inteligente no podía decir una mala palabra ni hacer una alusión al sexo o a lo escatológico y eso quedaba reservado para Corona o para los humoristas por ahí del interior o más populares. Entonces, jamás ibas a escuchar a Le Luthier diciendo la puta que te parió o le pegó una patada en el ojete. en dos casos hacían humor sobre la censura de la puta que te parió. ¿Viste que tienen un tema que hay posibles puteadas que están elididas? Claro, bueno, entonces toda la picardía consiste en justamente como la elidis y como están al borde y no lo hacen. O sea, para un público que precisamente es el que se contiene, es el que no va a festejar un pedo pero si ahí se va a reír o lo va a contar después. Entonces, y sí, y Corona es todo lo contrario, era el festejo de tirar su pedo, ¿no? y yo creo que lo que trajo los noventa y el dos mil lo que trajo también Chachachá, lo que trajo también fue un poco romper eso. O sea, podemos reírnos de una cosa ingeniosa que es la risa y la risa ¿no? Como Woody Allen decía que era la risa con cosquilla y la cosquilla del cerebro que es lo que te pasa cuando ves Seinfeld o ves los Monty Python o ves cosas pero también nos podemos reír un poco de humor de vestuario, digamos, nos podemos reír de las dos cosas, ¿entendés? O sea, eso fue una ruptura también pero que tiene que ver con también lo que se cayó como pompa institucional y qué cosas son a respetar o no. No es lo mismo Alfonsín que lo que hizo Menem rompiendo toda la investidura y la pompa presidencial y en qué terminó de la rúa como jamás podríamos haber imaginado que de Honganía o de hasta de Alfonsín íbamos a terminar riéndonos como a mí lo que me parece interesante es que ese sincretismo nuevo que aparece una de las cosas es para mí clara es que va hacia los núcleos de lo que quedaba del pensamiento bien pensante digamos Barcelona ataca el sentido común y ustedes atacan la cultura joven ya vieja el rock and roll la ideología montonero digamos el sentido bien pensante de esa ideología empiezan a trabajar sobre todo ese sector ustedes consiguen en dos meses lo que los redonditos de ricota tardaron 15 años en tratar de destruir y no consideran destruir que la figura del rocker como algo me parece que eso es muy interesante el otro es el componente autogestivo y el otro el otro componente es autogestivo porque no había manera de que alguien pueda entender ni uno mismo podía creer que eso se podía hacer para mucha gente por supuesto es así y el tercer componente es como eso va a dialogar con la época en los distintos grados de institucionalización es decir cómo va a dialogar con lo que es el post 2001 con el Estado como posible participante y asociado a estas iniciativas autogestivas en donde había alguna vecindad ideológica había una vecindad en ese sincretismo que era atractivo y en ese sentido el Estado en un sentido amplio puede pasar por la participación en la TV pública o la participación en Clarín digamos había permeabilidad para esos espacios entonces ahí me parece que hay una coyuntura que es rarísima y esa coyuntura se cerró hoy esa coyuntura está cerrada por el enfrentamiento entonces me parece que hoy plantearse de qué espacio hacer humor en el humor gráfico es otra historia no pongo a hablar de eso no pongo a llorar pero que hay algunas cosas muy interesantes que están pasando pero me parece que empezó una etapa distinta eso se se cerró y la dinámica del enfrentamiento hace que tengamos que repensar cuál es el espacio lo voy a decir de una manera media pedante pero de la complejidad me parece que el enfrentamiento lo que hace es simplificar favorecer genera humoristas orgánicos claro favorecer cosas patéticas como grandes humoristas como Sendra haciendo el editorial político de Clarín en la página 2 un chiste repitiendo la línea del diario hubo el mismo problema hecho por genios como Diego Párez y Esteban Podetti en télamo oficial del kirchnerismo repitiendo la línea editorial en una forma cómica con un dialoguito que de alguna manera presentaba en forma de chicana lo que se estaba diciendo y estamos hablando de tipos que son buenísimos Diego y Esteban son geniales ese enfrentamiento muchas veces hacemos alguna charla con Santoro y Santoro siempre recuerda un diálogo de Trotsky con André en donde Trotsky es más libre que los artistas le propone que el arte es libre la libertad absoluta para el arte no la libertad mientras atente contra los postulados de la dictadura del proletariado que era lo que le venían a proponer los artistas militantes no haremos nada el arte tiene que no tiene que perdonar y tiene que barrer con todo y de hecho este enfrentamiento que trae es convocante porque más de una vez al artista se le pide que participe y lo peor que puede hacer el artista me parece es generar algo especulativamente sí a ver también es innegable que aún esa libertad si a mí me surge hacer una línea de chistes sobre X cosa y me aparecen pues no voy a tampoco hacer censor del purismo del artista como diciendo bueno pero el enfrentamiento lleva a la especulación entonces dice bueno vamos a tener que hacer chistes contra Caputo o contra Aranguren o contra la cosa de afuera entonces vos te pones a hacer y pueden hacer chistes brillantes pero pueden salir chistes medio pero el problema no es ese humor que está saliendo ahí que está bárbaro el problema es todo lo otro que se pierde si lo único que hacemos es alinearnos por supuesto porque la crítica al enemigo en este caso al adversario no pasa nada más que por a nosotros todo el tiempo nos hacen como un interpretacionismo este que está este es Macri no no es Macri y ustedes han conseguido esa distancia con la coyuntura que no deja de hablar del presente porque es de época porque vos si yo hago Juan Domingo Perdón que es un juego de palabras y después dos años después Macri pide perdón tres veces seguidas ah pues lo hicieron por Macri y te olvidaste además que el tipo se llama Juan Domingo claro lo hicieron por Macri pero el tipo se llama Juan Domingo claro estoy haciendo un chiste sobre el Perón sobre el Perón pero ni siquiera es un juego de palabras ahora justo que caiga la figura de un político cínico en donde se caga en ese sentido yo te decía perdón y también cuando cuando a mí dice Micky Vainilla es Macri no Micky Vainilla es Micky Vainilla es Micky Vainilla pero hay macristas ah bueno pero el macrismo estaba antes que Macri está un poco en todos lados claro bueno pero es que la idea de estar siempre haciendo humor hacia en contra del poder muchas veces nos damos cuenta si querés soy más Foucaultiano en esa palabra que tenemos que hacerlo mirando a los costados porque el poder también lo tenemos al costado el poder también está en el portero en el médico yo en ese sentido siempre digo que para mí la diferencia sideral entre Sergio Langer en los 90 y cualquier otro humorista gráfico es esa es que nociológicamente desde el punto de vista de la teoría del conocimiento del enemigo aventajó a todos no en la comicidad sino porque él descubre zonas de la maldad de la clase media que no estaban vistas claro no estaban vistas él hace una tira en donde los tipos van a buscar una camioneta 4x4 y cuando lo vienen a afonar le cañonan al pibe y el tipo se traga la llave para no entregar la camioneta con el pibe encañonado o deja que le corten la mano con el Rolex antes de que le saquen la camioneta eso año 91 entonces digo hay condiciones de emergencia que cuando vos mirás Sancho ustedes hicieron lo mismo ustedes vieron un montón de cosas estaban ahí en los laterales entonces a mí me parece que ahí hay porque muchas veces lo que ocurre es que el humorista corre yo con Omar Quiroga una vez nos cansamos en Radio Mitre de decir estamos corriendo atrás de la agenda del diario no de lo que estamos viendo nosotros sino de lo que dicen que tenemos que ver entonces hacemos el chiste mañana con Cosos pasado y el diario te va marcando a mí me parece que ahí aparece otra cosa muy clara en lo que vos decís que es una vertiente que yo la veo por ejemplo en cosas como EAMEO son geniales los tipos salvo cuando se quieren reír de todo cuando se imponen la obligación de reírse de todo también tengo que reírme de Bonafini también para poner un nombre el día que a Bebonafini la abraza a la gente y evita que fue el hecho político del año los tiempos dibujan a Cristina Kirchner hicieron una foto de Cristina Kirchner poniendo el plata en el bolsillo lo sentían eso digo no sé yo lo sé es conjetural pero lo que yo digo es a veces también la imposición y decir bueno vos sos un gorila que pensás que cada vez que hay algo de gente moviéndose y lo personalizo porque me parece que está bueno hablar de los colegas y discutir con gente concreta desde la buena leche bueno vamos a discutirlo y si tenés para tirarme tirame pero a mí lo que me parece ahí es que también hay una imposición de esa posición canchera me tengo que reír de todo el humor no tiene límite y me tengo que reír de todo tengo la misma obligación que si me alineo solamente me puedo reír de este sector ¿entendés? por el otro lado me tengo que reír de todo ahí metiste metiste las redes eso es la clave eso es la clave vos no podés dejar de ser vos como humorista para entrar en un automático en el cual por provocar me pasa a veces a mí me gusta mucho ir al teatro y viste cuando decís va a haber teatro acá 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 otra vez una paja en el escenario ya lo vi en el paracultural chico fuera de contexto es la provocación vamos a hacer algo que inquiete al burgués sí soy burgués me va a inquietar ¿qué querés? ¿qué te digo? ¿entendés? entonces esta cuestión de ¿sabés qué es lo provocador? reírse de Ebe de Bonafini eso para que vea eso como una intención previa digamos no es una provocación que no deja de mostrar algo que antes de humorista sos vanidoso que querés mostrar que sos tu vanidad de quién sos me acordaron a un chiste genial del otro día de Diego Paredes una viñeta lo de Diego con humor petiso es fabuloso no sé si vos lo seguís es fabuloso una ciudad llena de carteles que dice piense lo que quiera piense lo que quiera vienen dos tipos hablando y un peticito dice a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que pensar yo pienso lo que quiero claro es genial genial para reflejar eso te están cantando que te tenés que reír de todo te vas a reír de todo ¿dónde está la provocación? claro ¿entendés? digo esos mecanismos que son laterales como vos decís hacen también digamos que que tienen un poquito que ver con las redes con esta experiencia de ser canchero antes de ser atravesado por el cancherismo vos sos canchero antes de que te atravese el cancherismo porque el cancherismo en todo caso viene de una experiencia vos sos atravesado por el cancherismo te contactaste con cancheros tuviste que sufrir situaciones que te pusieron cancheros y después sos canchero no sos canchero antes de atravesar el cancherismo ¿por qué? porque la red te habilita a ser cancheros y vos creas tu perfil vos te podés inventar como canchero es simplemente tomar los tips de los cancheros entonces hay un privilegio de la autoría por encima de la experiencia vos te podés transformar en autor sin haber sido sin haber atravesado la experiencia esto que vos decís yo me voy a preocupar por hacer reír porque yo voy a aparecer se invierte en las redes sociales se invierte totalmente yo me voy a preocupar por aparecer y en segunda cuestión a ver si hago reír ¿por qué? porque la autoría está previa a la experiencia la autoría se construye sin necesidad de la experiencia pero al mismo tiempo también actúa en las redes una suerte de inteligencia general que produce que produce humor por supuesto no puede haber un solo no puede haber un solo valor es lo que lo que acaba de decir en la red como anticipo previo a la red estaba nosotros a ver una vez me dicen de Pomelo ¿por qué no cantaba? entonces nosotros siempre decimos Pomelo quería ser famoso la música en un trámite claro entonces ¿qué nos traen los finales los 90 ¿qué nos traen? nos traen al tipo que es famoso sin más mérito que ser famoso el mediático ¿y este por qué es famoso? no sé que vendría a derivar en el influencer claro el mediático pero a mí lo que me parece y ahí es el anticipo de la red pero a mí lo que me parece que cambia radicalmente con las redes en eso que está bien señalar a los antecedentes pero la disrupción está en que las redes son escuelas masivas de autoría claro eso es totalmente distinto ese tipo se había transformado en famoso vos decís ¿por qué? no sé acá sí sabes porque aprendés a administrar los likes aprendés la gestión del recurso del me gusta ¿entendés? entonces hay una escuela de autoría vos sos el autor de tu vida esto es inédito el gestor es inédito no solo después sos el gestor pero primero sos el autor esto no ocurrió nunca a escalas multitudinarias esto no ocurrió nunca en la humanidad y con la aceptación instantánea de que ahí sí yo también como decís vos me pongo a discutir con colegas y con de la guía permanente de lo que hay que hacer a través del me gusta y el like entonces vos te modelás en base a lo que te van diciendo exactamente pero nadie obviamente nadie es tan pelotudo de querer hacer algo de hacer algo que no guste o decir che tal canción ni llegar a extremos de Nevia y Espineta negándose a hacer lo que quieren todos lo que son la balsa y muchacha cantar la balsa sí después por lo menos no lo hubiese cantado nunca después está bien pero el otro día estuve en una escena donde estaba donde subieron a boludear un par y otro también le pidió la balsa Nevia voy diciendo la concha pero bueno más allá de eso es la modelación decir bueno lo importante de hacer humor en las redes que la gente vos vas controlando aquello que funciona o no entonces esta cuestión también un rating un rating un rating de que vos haces constantemente te convertís en una máquina de producir lo que gusta entonces vos en ese sentido aceptás casi tu despersonalización en base en base a una personalización nueva que es construirte como autor exactamente pero sin atravesar los demás sin atravesar por la experiencia sin ser atravesado por la experiencia eso siendo atravesado solamente por esa experiencia pero hay una experiencia que es propia de las redes para no pensarla solamente desde un costado vaciado yo no no la voy a pensar de esa manera me parece por ejemplo que lo que consiguen la viralización de los videos lo que digan ustedes claro pero a mí lo que me parece que el problema a ver a nosotros nos pasó algo por eso porque somos somos de transición nosotros nacimos casi con youtube no sé que fecha habrá sido que se creó nosotros recién cuatro años después empezamos a subir videos a la red no los subíamos nosotros los subía los usuarios los usuarios que es más vos decís desde mi punto de vista no tengo un amigo que haga eso o por ahí sí la red también entra a rescatar a un tipo que antes vos decías bueno a ver hola ¿cómo te va Ariel? ¿qué haces vos en los ratos libres? fósforo modelismo el tipo va y te muestra un sianditela hecho con fósforo mirá me acuerdo de un sketch de chachachá de fósforo modelismo yo no no estaba en chachachá no no pero por el capuzo claro y vos decís ¿cómo es que este tipo hace fósforo modelismo? sí pegaba un fósforo al lado del otro y armó viste en la basílica de Pompeya wow y yo me preguntaba lo mismo es ¿qué pretende este tipo que graba y sube a la red algo que no es de él? no sé que se toma ese trabajo luego apareció algo que es lo sube gente que lo subía apenas terminaba ¿por qué? después me explicaron porque si lo subís primero va sumando más usuarios yo tampoco entendía por qué o sea la red viene a descubrir otras lógicas y otras participaciones que antes no había no tenían vehículo así como da la oportunidad de ser famoso da la oportunidad de ser otro alguien se puede construir y ser otro de una manera perfecta hasta cambiar de sexo de religión perfectamente y tener una vida sería un uso de la autoría en términos de la ficción exactamente de la ficción podés desdoblarte en una persona que incluso es mucho mejor como me decía Cocosili Cocosili decía que tenía un fake pero que había descubierto que le contestaba a la gente mejores cosas que el fake era mejor persona que él le parecía mucho mejor persona que él entonces la red sí trae también algo que es una especie de gran cerebro colectivo de toda la individualidad que supone el tipo que quiere participar es también parte de ser una de las neuronas de un gran que está todo el tiempo creando cosas creando y creando cosas entonces muchas veces me dicen che pero usted no se mete mucho con la actualidad le digo la verdad que no porque en la actualidad se está metiendo toda una red y yo no puedo competir contra 6 mil tipos con los cuales yo te agarro 6 mil chabones con que esos 6 mil chabones uno publique todos los días un chiste y uno de ellos cada 20 años mete algo bueno que es muy probable que ocurra si todos los días tratás de hacer un chiste en 20 años uno te va a hacer todos los días va a haber un buen chiste sí sí ¿entendés? porque uno invocó uno cada 20 años entonces olvidate digo yo tengo que ahí me obliga y nos obliga a mí a Diego también lo pensamos en algún momento decir no corramos atrás de la coyuntura porque van todos por ahí nuestro espacio de libertad tiene que ser no estar corriendo atrás de esto porque el día de mañana el sketch que hicimos hoy y vos sabés que a uno le gusta que lo que ha hecho uno perdure yo quiero que este sketch no me hable de la vedette que se metió en la cabina de un avión y dentro de 6 meses va a decir ¿la qué? yo creo que en ese sentido para salir un poquito mirar la época mirar la época te acabo de cortar para hablar así te pido disculpas no te pido yo disculpas todos los tipos empiezan los ganchos ahora no no pero digo mirar la época y el humorista también o nosotros decidimos salir de este hiperpresente en lo cual lo que digamos ahora no va a tener sentido dentro de 5 días ¿entendés? Sí, sí yo coincido con vos ahí me parece que mi intención no era poner en discusión las redes sino ver cómo estaban actuando sobre un posicionamiento respecto respecto a la producción humorística o sea a mí me encanta ver memes digamos me encanta y hay cosas geniales creo que yo no podría ser tan veloz mi comicidad es más lenta es más reflexiva soy un intelectual tengo otro procesamiento pensamiento a mí lo que me preocupa y en ese sentido creo que vos vos haces una respuesta es la desaparición de espacios más complejos que no tienen tanto que ver con el me gusta con el binarismo que de alguna manera trae la red y me parece que hay una estrategia que creo que ustedes han desarrollado que son las permanencias de determinados componentes retóricos en el caso de ustedes los personajes si vos me decís qué chiste puntual me acuerdo de ustedes muy poco pero de Roberto Kennedy no me voy a olvidar nunca claro de hoy me quedó por decirlo cuando hablaba de humor y la muerte ustedes hicieron una cosa absolutamente genial que fue la muerte del rock and roll con esa muerte en una oficina que hablaba por teléfono con la madre uno dice qué chiste puntual y uno que le dice a la madre te tomaste la presión vieja dice no toma la pastilla mamá no quiero ir a visitarte claro chiste estúpido perfecto hermoso chiste pero digo me parece que ahí hay como algunas estrategias que son viejas que tienen que ver con la rutina satírica con la creación del personaje con la continuidad del personaje como interpretación del mundo que reponen esa posibilidad de complejidad y de comunicación en la complejidad de comunicación incluso a través de las redes en la complejidad parece que es lo mismo que le pasa a los fotógrafos para graficarlo cuando dicen una buena foto la encontrás todos los días en la red el número de fotos que se descartan por segundo en Facebook son 500 mil 500 mil por segundo una buena tiene que haber entonces es un problema de apropiación de ese material ¿dónde me rescato yo como fotógrafo? en la serie 30 buenas ese tipo no va a tener entonces la fotografía empieza a derivar hacia lo ensayístico es normal una vieja estrategia se vuelve a posicionar para que esa complejidad vuelva a aparecer la mirada que repone de alguna manera algo que no se alinee en lo bueno y lo malo lo lindo se entiende un poco lo que quiero decir y a mi me parece que en ese sentido el trabajo de ustedes tuvo como dos constantes la creación de personajes inolvidables que generaron un nivel de empatía altísimo y se instalaron como modelos y también de retóricas de tratamientos retóricos modelos de tratamiento retórico que un poco tenía que ver con esto vos decías de juntar lo alto y lo bajo que nosotros lo hacíamos en la Nelly la Nelly termina con el último verso la última tira es el último verso de los cuatro cuartetos de Elliot fue un pedido que yo le hice a Lanker dejame que terminemos la tira como fue nosotros poníamos mezclas insólitas en cantos de cancha poníamos letras de Joyce pedazos de Joyce hacíamos cosas estúpidas pero también mezclando y comprimiendo lo alto y lo bajo todo el tiempo en chistes boludos como decir yo te tomo un Don Perignon te tomo un Jandón que se yo un Fresita y todo el tiempo estar jugando con esa mezcla de categorías bueno pero esa mezcla precisamente Fresita nos mandaba a caja todos los años claro porque poníamos Don Perignon y Fresita Don Perignon no nos mandaron nunca pero Fresita todos los años la caja de Fresita eso es lo maravilloso porque lo que hace el tipo el humorista es darse juntar y decir es tan poco importante y tiene tanta importancia lo que canta la hinchada como lo que escribe por supuesto las dos cosas son importantes y las dos cosas no son importancia y juntas pueden provocar exactamente un lugar que si vos te ves la mayoría del humor básicamente muchas en un gran porcentaje lo podés describir como la interpolación entre dos realidades que no coinciden por eso yo decía nosotros tenemos la gran obra escrita en castellano el gordo y el flaco la pareja de pareja de Hollywood viene del siglo XVII de una novela que se llama el ingenioso Hidalgo Don Quijote es la mancha esta escrita en el fañón una amiga en la mezcla de lo alto y lo abajo está todo ahí no se puede dice dice Kundera que todo el resto de la novela es una degeneración que la novela nace perfecta en el Quijote todo el resto es una deformación claro la idea es estúpida y de máxima por eso es iluminadora ¿no? digo pero bueno que ahí ahí es cuando el mejor tenemos una tradición el mejor chiste muchas veces es no el más complejo sino es aquel que decís estaba ahí todos lo pudimos haber hecho y no lo hicieron lo hiciste justo por supuesto pero nadie lo vio estaba cantado estaba cantado eso es maravilloso y después hay niveles que yo tenemos que voy a dar un ejemplo también de ustedes porque mi visión del proceso de la URO de ustedes fue muy fragmentaria y muy lateral a mí me encantaba lo que hacían pero no lo seguía porque yo no sigo nada pero cuando hicieron la madre de Teresa de la UTA hijo de puta estaba ambientada donde mataron en el mismo lugar de Barraca donde mataron no, no, no está en Barraca has hecho no es en Barraca eso no es en la estación de Polito y Ligoyen donde ella le vendíse las armas a los tipos no, no, no qué lástima me parecía genial hubiera sido genial pero está bárbaro que vos lo hayas visto y yo lo pensé así pero está bárbaro está bárbaro pero por supuesto porque muchas veces lo que ocurre y ya sabemos que hemos terminado porque ahora viene un espacio serio cultural bancario son distintos sindicatos que van que traen otros humoristas también sí, claro claro es bárbaro que cuando alguien hace algo y a mí me vienen a interpretar lo que quise hacer y yo digo no, no quise hacer eso uy no, no, pero está bárbaro boludo vos no tenés que adivinar lo que quise hacer yo lo maravilloso es que vos veas lo que quisiste ver vos ¿entendés? entonces nos viene y nos plantea muchas veces oh, esto es esto bueno, está bárbaro eso es lo que estás viendo vos no es lo que quise hacer yo pero es maravilloso porque es lo que estás viendo vos bueno, nada más nos tenemos que ir no, quería solamente hacer una mención a otra risa que no apareció tanto una amiga me recordó una frase de un escritor cordobés que vivió 105 años Juan Filloy que le preguntaron cómo hacía y dijo bueno dormir la mitad caminar el doble y reír el cuádruple esa risa a la que hacía referencia me parece que es una risa desneurotizada es una risa menos maliciosa que la que estuvo circulando que es necesaria por otra parte que yo la llamaría la risa de lo que es como una risa que no tiene ni causa ni que tiene que tener un objetivo sino que tiene que ver básicamente con una especie de beatitud digamos de la existencia también es una risa que creo que es un momento lleno de espejismo Luis tu humor me está molestando entonces hoy que también está en discusión dos por tres me hacen esta pregunta es che, pero ahora cómo porque si te reís de esto la cuestión de género y si te reís de esto saltan los otros y la agrupación de pelados dicen que por favor no se ríen más de ellos y bueno son correlación de fuerzas resulta que alguien me dice ahora resulta que no me puedo reír de esto porque una mina se molesta y no reíste de vos mismo como macho pero ahora a ver ahora vos te podés reír de un montón de cosas de la iglesia que hace 40 años no totalmente o no así es bueno y prometemos entonces una mesa de humor feminista fundamental para que se articule con esta por supuesto háganlo yo no bueno te voy a no 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 me refiero no pero que me refiero que yo no soy del bueno gracias gracias a vos primer programa vamos a aplaudir acá gracias